Ciudadanos y ciudadanas de esta maravillosa región de los Tuxtlas, soy tu amiga Amanda Gasperín, tu candidata a la Diputación Local por el Distrito 24. Hoy vengo a pedirte tu respaldo y tu confianza para poder ser tu voz en el Congreso del Estado, donde legislaré con fuerza y determinación para impulsar el desarrollo y la economía de esta maravillosa región de los Tuxtlas. Tiene la experiencia, trabaja la neta, en dos ocasiones ha sido alcaldesa, Amanda Gasperín es la mejor opción, el 5 de junio daré tu voto, piénsalo.